¡Suscríbete al canal! Hoy tocó U-Craft y así se queda Bueno, en sí Les quiero mostrar algo que aprendí No sé si ustedes han visto en el TomCraft En el mundo hay veces se encuentran unos totems de TomCraft que tienen un cajón en el medio Pues investigando en ese cajón me encontré esto The One Ring Y se preguntarán, ¿y para qué coño me sirve The One Ring? Pues cuando apretan la tecla B Ponen este The One Ring Y lo ponen en cualquiera de los slots Ya sea este o este Y se vuelven invisibles, parceros Invisibles, como pueden ver Lo único que se ve son nuestras gafas ¿Qué quiere decir con esto? Que los mobs no se desacercarán Ni los matarán Y parece que estuviéramos prácticamente en un mundo creativo Porque ni te pega el hambre, imagínate Entonces casi somos inmortales Perfecto, ahora hablando de inmortales Lo que necesito es poder avanzarle aquí al TomCraft Porque estoy desesperado por acabar este mod Para poder empezar a aprender otro Pero para acabarlo necesito crear al menos un Infuser Que sea, ¿cómo sería la palabra? Al menos proporcional Pero necesito llenar todo esto de cosas Y necesito a toda hora estar cargando la varita Y la varita y la varita Y ya me estoy cansando de que cada vez que tenga que cargar la varita Darle 50 mil vueltas al mundo Ir buscando las nodas Nodas como esta Y ustedes se preguntarán Bueno, ¿y de dónde sacaste esta noda? Normalmente si tienes Darkraft Puedes traer una Range del Force Y traértela Pero aquí no se puede Porque no tenemos Darkraft Entonces lo que pasa Es que tienen que investigar esto Algo que aquí se llama Esta aquí Node in a Jar La Node in a Jar simplemente es con mucho Glass Y con Slabs Se encierra una Aura Node en la mitad Como si fuera un jarrón, pero grande Se le da click con la varita Y se puede ya transportar esa noda Y ya se libera aquí al lado de la casa ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que se necesita 70 de bits de cada aspecto principal Para poder hacer esto Y como saben Mi varita en este momento Lo único que aguanta Como pueden ver en la parte superior izquierda Son 50 Es la capacidad máxima Así que necesito crearme una varita Más poderosa El objetivo en sí es crearme la varita Con los caps de Townium Pero para eso necesito el infuser listo En espera Estuve investigando Y con ayuda de Nekos Me enteré de que puedo hacer al menos esta varita de acá La crafting Esta de acá Y que esta de acá es muy sencilla Me dijo Hay tres formas de hacerla Ya sea con una stick normal Con una de Greywood Pero me dijo Hasta con una de Silverwood Y con los caps de oro Así que Para hacer esto Se necesita una Primal Sharp Tres caps de oro Una varita de Silverwood Y ya ¿No? Entonces Aquí ya había puesto lo que era Lo principal Para poder hacer el El Primal Sharp Lo único que se necesita ponerle Es ahora Un poquito de nuestra varita Para poder crearlo Ya tenemos el Primal Sharp Con estos 15 Nugget Podemos crearnos Lo que es Las tres Cap de oro ¿Cierto? Y con estos dos amigos de Silverwood Podemos crearnos Lo que son ¡Uh! ¡Quieto! 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 ¡Stick! ¡Oh! ¡Quieto! ¡Quieto, parcero! ¡Quieto! ¡Antes de cagarla! Porque si no Vamos a investigarle Porque yo no quiero que me dé esto Yo quiero que me dé las Script No Esto Silverwood ¡Dámela! Ah, estoy preocupado No me gusta No me gusta No me gusta No quiero cagarla Silverwood One Core Para eso necesito Enfuser No, no Una Silverwood Rot ¡Oh! ¡No! Silverwood No Quartz Core Easy Obsidian Blaze Reed Bonnet One Mmm Silverwood One Core Necesito el Infuser No puede ser No me gusta No me gusta esto Pero Creo que La que sí me puede hacer Es Quickly But you are The left Strangent Inspired ¿Eh? ¿Qué pasó? Promove Strangent Energies Surround The primal Charm De Despite ¿Eh? ¿Qué chingados? ¿Quién sabe? Algo pasó Y no me enteré Como siempre ¡Ah! A ver ¿Qué podemos Mientras tanto Ingeniarnos? Necesito Eh ¿Puedo hacer Una de The Greatwood? O al menos Sí Creo que Puedo hacer Una de Greatwood Y esperando Ah Pero las de Greatwood Me dan solamente Hasta 70 ¡Ay! ¿Qué desespero? Uh-huh Uh-huh Si pudiera ver ¿Saben qué es lo que necesito? Crear Ya sé Que lo que necesito hacer Para al menos Ver Que puedo Que puedo investigar Necesito crearme Mucho precantatio Aquí hay tus Bacchus Que tampoco tengo mucho Así que Aire y Perditio Perditio Le decimos que por este Por acá Aire Queremos Suficiente Bacchus Vamos 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 Dale 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 Tú puedes Bien Con todo este Bacchus Ya le podemos dar Al Bacchus Y a la potencia ¿No? Y tengo ¿Cuánto tengo ahí? No sé cuánto tendré Pero con Bacchus Y potencia Se crea esto Ya sabía No tenía suficiente potencia Necesitamos Ordo Y Quíteme esto de acá Y fuego Vamos Vamos Créate Créate Suficiente Perfecto Ahora sí Potencia Y Bacchus Muy bien Créate Suficiente Suficiente Bueno Yo creo que con esto Va a ser más que suficiente Ahora sí Si investigamos Ya nos aparecen ¿No? Bien La Bond La Red One Core La Blaze No aparece porque no tengo potencia La Obsidian Ah mira La Obsidian Staff Core Necesitamos Precantatio Pero qué pasa con la Obsidian La Obsidian One Core Todo Ching En su madre Todo esto tiene que ser en el En el Arcane Infuser No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Obsidian Road No ¿Qué hacemos parceros? Piensen Piensen por mí Por favor Necesitamos una Silverwood One Core Pero no Qué raro O sea Esto no fue lo que me dijo Necus Me dijo que Un Stick Un Greatwood Road Un Silverwood Road Y el Silverwood Road Es Esto Y se necesita hacer con el Infuser ¿Cómo le hago? Permítame un momentico Ya vengo parceros Listo parceritos Ya hicimos la última investigación Y ya sé que es lo que tengo que hacer Más bien En vez de concentrarnos en la Silverwood Simplemente hagámosla con la de Greatwood Y la de Greatwood Simplemente Se necesitan Dos Greatwood Locks Y eso me parece que tengo abajo Upi Ah venga ¿No tendría acá al lado? Sí Aquí tengo unos dos Entonces Una, dos Guardemos muy bien todo esto Que no nos estorbe Y Tinga Tinga Ahora sí Ya tengo la Greatwood Lock La Greatwood Lock La ponemos aquí en la mitad Ponemos una por acá Una por acá Una por acá Y el primer Sharm Creándonos por fin La bendita Gold Bannet Greatwood Specter Que esta si alcanza a recolectar hasta 75 Por ejemplo Mira Aquí me vació toda esta noda Quedó completamente vacía Y todavía tenemos más Así que Voy a solo darle una pausa otra vez al video Sí Ya acabé de darle una pausa Mientras voy por todo el mundo Recolectando el suficiente Para llenar esta varita Y empezar A recolectar Las demás nodas ¿No? O sea No porque No tengo mucho que Que ponerme a dar Ah no Pero ¿sabe qué? Antes de cortarle Quiero comentarles algo Mientras voy en búsqueda De las Ay mira No tenía mi jetpack Que estaba cargando Les voy a ir comentando algo No sé si vieron en el video De esta tarde O en estos videos Que he estado usando últimamente Les estoy teniendo Les estoy dejando un anuncio A todos ¿No? Para el Ya estoy gracias a ustedes Y eso es una cosa Que les agradezco mucho Nos estamos aproximando Poco a poco A los 300 suscriptores Ahora ¿Qué es lo que pasa Cuando lleguemos a los 300 suscriptores? Estaré haciendo Un Un live stream Esperando que esta vez El sonido no me esté trolleando Como la última vez Y Va a ser un Un especial Donde vamos a aprender A conocerlos ¿No? Porque pues ya hemos jugado Un buen rato Y todo muy bacano Pero no me he dado La oportunidad de conocer Los tales Y ustedes tampoco Van conocer mucho de mí Así que ¿Qué les parece? Si Cuando lleguemos a los 300 suscriptores Voy a hacer un Un live stream Especial Donde estaré respondiendo A todas sus preguntas Entonces ¿Qué es lo que haré? Ya sea Por Mensajes de YouTube Ya sea por Mensajes de YouTube Ya sea por Twitter Facebook O por cualquier medio Que ustedes quieran Háganme la pregunta Que ustedes les dé La reverenda gana Ya sea desde preguntas Muy básicas Como ¿Cómo te llamas? Hasta preguntas muy extrañas Como ¿Qué vida existe en Marte? Todo ese tipo de preguntas Las estaremos respondiendo En el video Del especial de 300 ¿Y cómo? ¿Qué es lo único Que tienen que hacer? Pues simplemente Ya sea en los En los comentarios del video En Twitter O en Facebook Pongan su pregunta Y terminan la pregunta Con un hashtag O sea Hace un signo numeral Y que diga Hashtag Knight pregunta O Knight responde Knight pregunta Knight responde Knight pregunta Entonces ya saben Hashtag Hacen su pregunta Hashtag Knight pregunta Y estaré Pues El pendejo Se está matando Solito Y estaré Respondiendo A la dicha pregunta Voy a escanear Este Enderman Ahora que me acuerdo Bien Quítate de acá Ya saben ¿Por qué no me está Atacando el Enderman? Bueno Si me quiere atacar Pero no puede atacarme Es por el El anillo este Que les comenté ahorita Entonces Ya saben Si quiere que tu pregunta Haga parte De ¿De qué? Del video 300 No se te olvide Que Espero tu pregunta Ya sea por Twitter Por Facebook O en este video O en cualquiera De los videos No solamente tiene que ser En este video Sino en cualquiera Y tomaré en cuenta La pregunta Para que aparezca En el video Del especial De 300 Ahora bien Tanto Estaré respondiendo Las preguntas Que me vayan formulando A lo largo de De estos días Mientras llegamos A los 300 Que ya créanme Que no son pocos Porque me parece Que faltan solamente 9 suscriptores más Y llegamos a los 300 Entonces Y entonces Y entonces Hay veces Se me pegan las palabras Lo que me gustaría Era de que Tanto en el live Voy a estar respondiendo Sus preguntas En el momento Que las hagan Ay mira Una estatua A un gatito Y También estaré Respondiendo A las Dichas preguntas Que me vayan haciendo Alrededor De De estos días Mientras vamos De Eso si no la llenes Que para eso vine Así ya tengo el juego Muy bien Entonces ya saben Si quieren su pregunta En el video 300 Espero su pregunta Hashtag Pregunta Knight Y ahora si Voy a darle Una pequeña pausa Al video Mientras voy Por todo el mundo Recolectando Las suficientes bits Para llenar Esta nueva varita Y podernos Ir a capturar Unas nodas Ya vengo Parceros Listo Estamos de vuelta Y ya tenemos Nuestra varita Completamente cargada Como pueden ver Si le aprieto Shift Nos dice que tiene 75 de bits De cada uno Y lo que necesito Son 70 Quiere decir que Estamos 5 Por encima De lo normal Que es lo que vamos a hacer Y vamos a ir a A capturar Una noda Pero No quiero que sea Una noda cualquiera Quiero que sea una noda Que tenga perditio O sea el elemento negro Y que tenga suficiente No Entonces Vámonos A buscar el perditio Simplemente Voy a recoger Mi jetpack Que creo que ya está llenito Porque es algo De lo más útil Que puedo tener Aquí ya está Mi jetpack Cargado No lo ponemos Y No se les olvide De que seguimos Siendo invisibles ¿No? En los mobs No nos atacarán Me siento como si Esto era Prácticamente En el En el Mira este se ríe Solo ya En el ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó la palabra Típico Típico mío Que 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 Estuviéramos en el Tendría que ser En la mitad de semana De los fines Es complicado Argentina Se sale mucho Se festeja mucho Hijos De la Entonces Ya se me pegó El acento Argentino Eso es lo malo Estar hablando Con argentinos Y a mí Que se me pega Cualquier acento Terrible Pero bueno Volvemos al acento Colombiano Y busquemos Una que tenga Suficiente perdición Y que es lo que Vamos a hacer Ahora Otra cosa que No sé si usted Ya les había comentado Pero el Not in the jar Tiene un bug En esta nueva versión Ya saben Que esta temporada Son los bugs Y bugs Y bugs Y bugs Y bugs Como bugs Bunny Que es lo que pasa Cuando le damos A la O sea Cuando encerramos La La noda Y Y que Y le clicamos Con Pues no le clicamos Sino que Le clicamos Con la varita Se nos Crashea El El mundo Y nos manda Hasta late En launcher Pero como Su parcero De night Gamer Es alguien Persistente Terco Pues ingenio La manera De Corregir este bug Pueden ver Por ejemplo Este espacio Que está aquí Todo cuadrado Este lo hice yo ¿Por qué? Porque aquí había Estaba justamente La noda Que está en este momento Allá en la casa Y detalle Que para poderla Sacar tranquilamente Sin que nada Nos estorbe Me hubiera traído Una pica Ahora que pienso Toca quitar Cuanto bloque Este al lado Mejor dicho Al lado Pegado O conjunto Con el Con el jarrón Que vamos a estar haciendo Ah si aquí está La noda Esta que me mató Por aquí Al ladito Tiene que haber Una de estas Miren ahí está Es Kilikwa Esta tiene ¿Cuánto tiene? Permítame saber Tiene 30 ¿Y qué? Tiene 31 Y se agarra a llover Tiene 31 Y 57 De agua Yo creo que Si va a ser Propio para eso Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Detállense Esta pues Parceros La noda Vamos a Coger un poquito De arena Para hacernos Como la base Ya saben No debe estar Tocando nada Ahí pues Ahí Y ahí Bien Ahora Encerramos Vamos a hacer un jarrón De tamaños Si se preguntan Esta tierra De ahí Yo la hice Porque aquí es donde Me mataron una vez Y perdí una de estas mismas Varitas Y hay una maldita De estas nuevas hambrientas ¿No? Entonces ahí está La base De lo que vendría siendo El jarrón Y acuérdense Que tiene que quedar Suspendido En el aire No puede Por ningún motivo Tocar uno de estos bloques De De arena ¿No? ¿Y cómo lo descubrí? Ah pues Yo que soy bien pipi ¿No? Ah sí soy yo Permítame Solo te voy a quitar Este sonidito De La lluvia Music Sound Music Water Callate Gracias Bueno Y le damos aquí La base Que son nueve Como pueden ver La noda Está por encima De estos nueve Bloques de glass Ahora Aquí haríamos Los mismos nueve Solo que en la mitad No podemos hacerle Porque obviamente La noda Está ahí La saltamos por aquí Dale Dale Y dale Y en esta parte Aquí Si le hacemos Los nueve enteros Aquí Aquí Hemos encerrado La noda En un En un Cristal Grande Y en la parte De arriba Vamos a ponerle Nueve slabs Por encima De Del vidrio Tapamos 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 Ahora bien Como pueden darse cuenta El El jarrón Parece como si fuera Un jarrón Pero en versión grande Lo que vamos a hacer Es asegurarnos De quitar Todo este tipo De De bloques Alrededor Que no quede Nada cerca Nada Pero nada Nada Que quede Completamente suspendido Porque ya saben Que si Mi teoría Es cierta Si hay un bloque Solamente un bloque De lo que sea Ya sea Tierra Arena Roca Lo que sea Que esté tocando Así sea por un poquito El bendito jarrón este La fregamos Porque nos crashea Por último No se les olvide De que necesitamos 75 de cada uno De los principales Aspectos Dentro de la varita Muy bien Entonces Aquí esto es muy sencillo Si se corta el video Es porque soy un pipi Que no he resuelto el bug Y si no se corta Es porque soy un genio Les denme suerte Ah Que les dije Soy un genio Aquí tengo La Noda En un jarrón Ejeje Soy un genio Parceros Si lo hubiera hecho Tal y cual Había dicho De estar tocando La bendita noda Es que no Perdón que el jarrón Hubiera estado tocando Algún bloque Me crashea Y me mandaba Hasta la IT Enlauncher Y cagada Que como descubrí Esto La verdad Fue pura suerte Porque Nekus Ya me había dicho De que estaba Un poco decepcionado Del Tomcraft De esta versión Sobre todo En nuestro server Porque cuando Quiso recolectar Las nodas Para poder instalar Lo que vendría siendo El recargador De varitas Ya saben que hay un recargador Que tú le puedes poner Y simplemente recarga Tu varita Automáticamente Él me dijo No puedo Porque no tenemos Darkcraft El Darkcraft No está para esta versión Del 1.7.2 Entonces me dijo Estoy decepcionado Al Tomcraft Y no creo Que podamos Avanzarle mucho Puesto que La única forma De recolectar En este momento Las nodas Sería con Noda In the jar Entonces yo dije Tú déjamelo a mí Déjamelo a mí Porque yo soy Super Knight Y encontraré Una manera De traerme Las nodas Así que Me fui Me encontré Una que estaba En el aire La encerré En un jarrón Y detallé Que no me Crasheó Y por qué No me Crasheó Porque efectivamente La noda Estaba suspendida O sea El jarrón entero Estaba suspendido En el aire Y yo dije Ah bueno Esto solamente Está pasando conmigo Luego volví a intentar Hacer lo mismo Pero esta vez Si vi que El jarrón Estaba tocando El piso ¿Qué pasó? Pues me crasheó Y al crashearme Me di cuenta Que el jarrón Tiene que estar Suspendido en el aire Ahora bien Cuando tienen el jarrón En la mano Lo único que hacen Es ponerlo aquí Donde ustedes quieran Por ejemplo Yo lo quiero poner Al lado de la otra Y le dan con la varita Y ya tenemos La noda En este lado Ya hemos transportado Dos nodas ¿Qué es lo bueno? Que poco a poco Podemos tener Todo esto lleno de nodas Y hacer nuestro cargador De varitas Para que se cargan Automáticamente Y no estar recorriendo El mundo entero Lo malo Es que mientras tanto Se nos gasta Demasiada de bits Como pueden ver Me quedó solamente Cinco Eh Cinco Ah pues Me quedaron dos Normalmente me tienen Que quedar cinco Pero al parecer He hecho algunas Investigaciones Que permiten que No pierda Tanta Tanta Vis Pero como ven Se me perdió casi toda Y para poder ir a capturar otra Tengo que volver A llenar mi varita Pero aprovechemos Las que están acá Recargamos el ordo Y el fuego Y recargamos también El perditio Y el agua ¿Dónde dejaron esos rayos? Qué raro ¿Será que eso está tirando rayos? Porque donde estoy tirando A mí no me está afectando Porque tengo el anillo Pero donde me quita el anillo Será Ah Mira la desgracia Está tirando rayos Mmm Interesante Es mal que tengo También mi anillo ¿Qué pasará? Tengo curiosidad Tengo curiosidad Vamos a quitar el anillo Solamente para ver Si me ataca Uh Uh Quito Atácame Atácame Ole Eh Yo soy tu amo Desgraciada No Atácame Si eres tan verraco ¿Ven? Listo Entonces ¿Por qué es tan importante Que hagamos esto? Porque Necesito Llenar Todo esto De 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 nodas Y poder tener Mi varita Al cien por ciento Para cuando haga Los encantamientos Ahí si Eh Tener O sea Necesito hacer algo En la mesa Tener esto aquí Listo Recargado Necesito hacer algo En el infuser Tenerlo recargado La mayoría de acciones Con En el tomcroft Necesitan tu varita Cargada En este caso La que La que mejor tenemos Es esta Me llama Gold Bannet Great W O como se diga Porque ya saben Que no le jalo Mucho A esas palabras Bien Bien Buscadas ¿No? Entonces ya saben Cómo hacer el Node in the jar No estoy seguro Y la verdad No estoy seguro Si en sus mundos Personales Se les crashe Al ser el Node in the jar Pero aquí si se está Crasheando Y por eso encontré La solución Si se les crashea También a ustedes Ya saben Que su parcero Knight El super pipi Se ha encontrado La solución A este pequeño bug ¿No? Oh mira Están atacándose Parece que se ataca Una a la otra ¿Por qué se atacan? No lo sabía Que se atacaban Quieta pues Me va a tocar Ponerla en el otro lado No pero ahí se queda ¿Será que le roba la energía? Ah mira la desgraciada Claro mira Tiene fuego Y tiene ordo Entonces esta es el eje Que pinche culera Te le estás robando Te le estás robando La energía A tu parcero A la anoda Al lado Que desgraciada Pero bueno Eso no es nuestro pedo Ellas verán Como se las arreglan Mientras tanto Entonces yo le seguiré Dando Ya deja de atacar La anoda Mira mira Le quitó la otra Que tenía Y se la chupó A él Mírala Mírala Tan rebelde La anoda ¿Quién la diría? ¿Quién la contaba? Bueno si sigue siendo No me va a dejar cargarla De aquí al lado Pero bueno Al menos los dos aspectos Que tenía esta También los tienen estos de acá Déjame que se las arreglen Solitos Y mientras tanto Vamos a darle Un poquito A las investigaciones Del Tomprop Por ejemplo ¿Qué es lo que nos faltaría acá? Y que me gustaría mucho tener Necesito empezar a crear Lo que es la armadura Y para poder crear la armadura Debería poder soltar algo aquí Interesante ¿Cómo puedo entonces soltar la armadura? O algo que me interese A ver ¿Qué me interesaría de acá? Es que la mayoría de cosas Necesitan ya El infuser listo Ah ya sé Ya sé Vamos a empezar Con las punch Primero que todo Vamos a crear El punch Necesitaríamos esto ¿Por qué? Porque ya Ah Chinga a su madre Déjala tranquila La va a matar Le quitaste un aspecto A su madre Le quitó un aspecto Quiere decir que la va a matar Ay dios Ay wey La va a matar No puedo creer Que entre las nodas Se ataquen Pero bueno Eso ya no lo sabía Aquí va Esto lo tengo que ver Disculpenme si me duele un ratico acá Pero esto tengo que verlo Mírala Se lo quitó Descarada Tengo que consultarlo con Nekos Tal vez sea una Una noda maldita Y yo como bien pendejo Estoy trayéndola acá ¿No? Pero no No la cogí Ningún La cogí así Del aire No debería ser maldita Qué rara Bueno si es maldita Nekos se genera la manera De salvarnos Mientras tanto Creo que estamos haciendo Las investigaciones Vamos a hacer La focus punch Y todos los ¿Qué? Los focus posibles Que podamos Obtener ¿No? Aquí por parecer Tengo un último focus Que tenemos que investigarle Y aquí tengo La research Para esto Permítame Solamente voy a ver La página Que le tengo a esto La página Que ya me la sabía Genial Que les había dicho La otra vez Entonces aquí está La tengo en favoritos Yo creo que ya está Pobre noda Ya petó Petó la noda ¿Dónde está? Favoritos Aquí abajo En marcadores de celular Y el Tom Crawl Research Help Porque ya se los dejé En el anterior video La página Y que me ayuda A no gastarme tantas cosas Y simplemente las necesarias Es que voy a tratar De hacer un círculo ¿Qué les parece? Nunca había hecho esto Pues voy a hacer el círculo Necesitamos agua Y necesitamos Ignis O sea Fuego No Inferno Ignis 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 Y lo necesito hacer En una etapa No se puede No se puede El agua con el Ignis No se puede conectar En una sola etapa Perfecto Entonces que me dicen El Ignis con el aire El Ignis con el aire Y lo necesita conectar En una Dos Tres Cuatro etapas Cuatro etapas Una Dos Tres Cuatro Perfecto Necesitamos Volatus Al lado del aire Necesitamos Motus Necesitamos Ordo Y por último Necesitamos Potencia Perfecto Ahora ¿Qué puede estar El agua Cerca De la potencia En un solo paso Con potencia 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 Vamos buscándolo Potencia Pedófilo ¿Cuál pedófilo? Potencia Vamos a ver No se puede Con el Motus En un solo paso ¿Alguna tiene que tener? Tiene que tener Tiene que tener de huevo Motus 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 Aquí está Conectar Necesito Dos De Ah mira Pero El agua Si la pongo Aquí Con tempestas Y aquí le pongo La de aire Se conectaría Entonces Necesito Tempestas Aquí está Y Y la de aire Bien Ahora ya están conectadas You have run out of ink Refill Ah se me acabo esto No importa No importa Ya conectamos Todas estas De aquí abajo Ahora si Necesito conectar El ignis O sea el fuego Una Dos En dos etapas Con el agua No con la tierra Perdón Ignis 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 Por acá lo tengo Por acá lo tengo Baja Baja Ignis Ignis ¿Dónde estás? ¿Carajo? Ignis Con tierra Con tierra En dos etapas Están tres etapas Así que lo que podría ser Una Dos Y tres Muy bien ¿Cuáles son las que necesito? Necesito potencia Se va a acabar la potencia O sea Esto Y el ignis Perfecto Entonces ya tenemos otra vez potencia La ponemos por acá Ah mira Pero ya tenemos una de potencia Aquí Lo que podríamos poner Sería el ordo Y el vitreus Entonces le decimos al ordo Que venga Nos eche una manito Por acá ¿Cierto? Y ahora Al vitreus Genial Ya hemos conectado Esto aquí Ahora Si creo que si está conectado Vitreus Se conecta con Terra Perfecto ¿Cierto? Sí Porque está hecho de terra Ahora Si ponemos otro de vitreus Se nos conectaría esto aquí Porque como les dije El vitreus Está hecho de terra Y de ordo Así que conecto Estos de aquí Por último Necesito conectar el ordo Con el perditio En dos etapas Ordo Aquí está Ordo Y perditio Lástima que no les puedo mostrar Al mismo tiempo Lo que estoy haciendo Pero si ustedes Van a la página Que les deje En la descripción Del video pasado De ucraft Podrán entender Que es lo que estoy haciendo Entonces necesito Perditio Perditio Where are you? Perditio Perditio Aquí está Ordo y perditio En dos etapas Necesitamos instrumentum Y necesitamos telum O sea telum Al lado de perditio E Instrumentum Que no tenemos Entonces vamos a tener que hacer Un poquito de humanos Junto con ¿Junto con qué? Junto con ordo Perfecto Para crear instrumentum Lo ponemos acá Y hemos conectado Esto último acá Ahora bien ¿Cómo puedo conectar El perditio Con el precantatio? Precantatio ¿Dónde estás? Precantatio Sube, sube Aquí está Precantatio En una etapa ¿De aquí si no les puede? Sí, sí se puede Con bitium Creo que es este de aquí Perfecto Y ahora ya hemos conectado Todos, todos, todos juntos Y tenemos El descubrimiento Le damos al descubrimiento Y ya tenemos La OneFocus Primal Bien Si le damos Al Tau Monomonicon O como se llama esta vaina Vemos que necesitamos Cuatro diamantes Una Primal Charm Nether Quartz Y 25 de cada aspecto primario Por otro lado El OneFocus Shock Necesita Lo mismo Que la Ah, solamente Necesita lo mismo Solamente que en vez de diamantes Necesita Air Shard Y en vez de la Primal Shard Se necesita una papa Y necesita 10 de aire Hordo Y perditio Perfecto Son cosas más sencillas Y así lo mismo con la OneFocus Frost Para congelar Solo necesitamos un diamante 5 de agua The Water Shard Nether Quartz Y 16 O 10 No alcanzo a leer bien de acá 16 o 10 De agua Hordo Y perditio Así nos vamos para este lado Tenemos la Excavation Que es la que nos permite Excavar Se pone una esmeralda Air Shard 4 de Nair Quartz 25 y 5 De tierra Perditio Y Hordo Si aquí tenemos La OneFocus Warning Que es la que nos protege De Una muy importante Y un poquito difícil De craftear Porque tendríamos Que ir a matar A un A un A un Wither En el En el Nether Entonces Para poder obtener Lo que sería La Nether Star Y ahí si ponerla En nuestro Infuser Como les digo Es una Una inestabilidad Moderada Y necesita Unos cuantos elementos O sea que Esto es un poquito Más difícil de craftear Y no podremos hacerla Hasta que nuestro Infuser No esté adecuado Para poder al menos Hacer encantamientos Moderados Por aquí tenemos El Equal Thread Que es lo que cambia elementos De un lado al otro Por eso entonces Está blanco El Order Shard En este lado Y negro en este otro Porque hace referencia A que cambia una cosa Con la otra En la mitad Se pone un Quicksilver Y como siempre Nether Quartz alrededor Y nos da La OneFocus Equal Trade Que es la Por ejemplo Si tienes Al lado de la varita Tienes Arena Y le das a la tierra Pues se cambia la tierra Con la arena Y así vas cambiando Una con otra Por último Nos faltaría Esta de acá Que es la OneFocus Portable Hole Para hacer un tipo De hueco En el Digamos Hay un muro de piedra Y haces un hueco Como un túnel Donde tienes que hacer Donde puedes pasar Pero ten cuidado Cuando la hagas Pasar rápido Y no te quedes adentro Porque este hueco Interdimensional Podríamos decirlo Se borra Y te quedas atrapado Y podrías morir Pero también Se necesita hacer El Infuser Con tres Nether Quartz Una Earth Shard Earth Shard Entropish Shard Y una Perla de Ender Teniendo estos tipos De Aspectos En las jarrones Y tiene una estabilidad menor O sea que no está Solamente arreglándole Un poquito más a esto Dándole un poquito más De cositas por acá Podríamos craftearla Y Por último Tenemos la La más sencillita De todas Que es la OneFocus La OneFocus Simplemente Gasta fuego Y que es lo que hace Cuando le tires a un mob O a un enemigo Con esta varita Saldrá Un Un murciélago Del Nether Atacando al jugador Y al final de cuentas Explotando Dando el caso De que lo mata O Lo O lo hiere Y en el caso De los animales pacíficos Como son El El puerco O la O la vaca O el pollo Pues los va a atacar Y los va a quemar Y de una La carne saldría Cocinada Lista para comer Entonces ¿Para qué sirve El Focus Punch? Para los que no sepan El Focus Punch Es creado muy fácilmente Con Cuero de vaca Un Mundane Belt Y un lingote de oro Y como se crea El Mundane Belt También con un lingote de oro Y tres de cuero Esto sirve Porque si te pones A Si detalles Son muchos Focus Y si te pones A dejarlos todos por acá Pues te van a ocupar Una gran parte De tu inventario En cambio Con el Focus Punch Pues lo que haríamos Vamos a ver Si podemos traer Un poquito de cuero Y de oro Lo que haríamos Sería Conservarlos Como si fuera Un Backpack Pero solo para Focus Por acá No hay nada Por acá No hay nada De cuero Creo que el cuero Lo tenemos Acá A darnos Esto Y que era lo otro Que decía Cuero y oro Tenemos oro Oro Unos tres pepitas de oro Creo que nos gastamos Todo el oro Ah, chinga Míralo Míralo Oh, oh, oh No tengo mi anillo puesto ¿Qué? No tengo mi anillo puesto ¿Qué hago? ¿Qué hago? A matar el No tengo mi anillo puesto Qué pendejo Póntelo Ahora sí No tengo miedo Con mi anillo puesto Soy muy valiente Si no, soy un Putin Perfecto Entonces vamos a crear Lo que vendría siendo El anillo Ah, verdad que no tengo oro Dije que necesitaba oro Vamos a ver si La Ender Quarry Nos ha hecho el favor De recolectar Un poquito de oro O si no Vamos a tener que ir a recolectar Oro al Banco Nacional De Roberto O sea, Roberto Que yo te quito el oro Pero te lo repongo más tarde Ah, no Mira, aquí tenemos un bloques de oro Te salvaste Por un pelito, Roberto Quítate esta arena de acá Por favor Este fue el pendejo Del Del Ender Que me la dejó ahí Y vamos a craftear Nuestra punch Bien Llegamos aquí Entonces Si no mal recuerdo Se tiene que poner Uno aquí Y Tres de cuero Y ya tenemos Lo que vendría siendo El Mundane Belt Con el Mundane Belt Lo único que nos queda Es crear Como una especie De Punch Aquí Y Oro Con el Mundane Belt Ahora sí No ¿Cómo es que era? Era 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 Ah, era de cuero Así en tazón Con una de oro Muy bien Disculpen pues Disculpen pues Era simplemente ponerle Aquí está Y ya tenemos Esto Dice que tenemos Insuficiente BIS No importa Le quitamos esta Vamos a ver si Por aquí tenemos Una cargadita Eh ¿Estás buena para esto? No tengo que gastar la mía También estas pipi Pero en mi Personal Safe Tengo una No quiero gastar La de mi vara Que nos voy a traer Esta de acá Nos voy a traer Esta de acá también Por si las moscas Corremos Volamos Llegamos Y probamos Tú te bajas Tú no serviste Para pipilandia Tú tampoco sirves Para pipilandia Tú quédate quieto Tú Para pipi Todas estas barritas No sirven para nada Tú sí Eh Colicuada Ya tenemos Lo que vendría siendo La focus punch La focus punch Como vemos Cuando damos clic derecho Podemos abrir Todo este nuevo inventario Donde estaremos guardando Todas las focus Así que creémonos La focus Eh La primera de todas Que como les dije Era la de fuego Que vendría siendo La one foci La one foci Simplemente es Poner unas cuantas De nether Quartz Con fire shard Y una fire charge Así que si No estoy mal Y no me equivoco Tengo una fire charge Y ya saben Si quieren Vas a estar bien En la reunión Quien es No sé Debe estar hablando Con el amigo De él Eh Necesitamos Cuatro de estas Y Necesitamos Eh Que lo Quiero 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 Oh no No tenemos fire charge No puede ser Será que tengo guardada Por acá Uy mira Tenemos una Si quieres saber Cómo se hace la fire charge Simplemente pongan aquí En el nether Pongan fire Les aparece el fire charge Y te darán cuenta Que simplemente es combinar Un call Con una pólvora Y un blaze founder Y les darán Y les darán Tres de estos ¿No? Eh Y necesitamos Cuarzo Cuarzo Ojalá tengamos Cuarzo Cuarzo Uta madre No hay Cuarzo Por cerros No 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 Cuarzo Nenes Se van a que Tenemos por aquí Cuarzo 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 Tú que eres Stone No va a haber Cuarzo Bloque de aluminio Bloque de silver Tint Tint Ta madre No tenemos Cuarzo Nos va a matar Hay alguna forma De a craftearlo Tengo que ir de a huevo Hasta el nether Cuarzo Aquí está Nether Cuarzo Del este Si Del macerador Obviamente No nenes Si voy a tener que ir Hasta el nether A recolectarlos Así que Ustedes ya conocen El nether No es que sea Una gran aventura Pero Eh Voy a pasarle el video Y nos vemos en el nether Ok Chau Bueno parceritos Volví rápido al nether Y por qué tuve que Hacerlo cortico Y sin mostrarle Porque este bendito portal No está linkeado Me dejó hasta la casa del Joe Que está como a mil kilómetros de acá Pero bueno Ya tengo lo que vendría siendo El ¿Qué? El cuarzo Que lo vamos a poner de una Ponemos el cuarzo Ponemos la fire charge En el medio Y ponemos los No perdón No es la fire charge La fire charge Son esas cuatro que ponemos Y tenemos la fire charge Se parece mucho el nombre Pero una es fire charge Y otra es fire charge Y tenemos lo que es la one focus Al tener la one focus Eh Lo que hacemos Perdón Que te había tenido que cortar Gio Ahorita te hablo Eh Es que Es poner nuestra varita Cierto La guarda No perdón Perdón Me equivoqué Lo que hacemos es Sacar el El focus punch Meter nuestra Eh Focus En el interior de esta Ahora si con la varita Le apretamos F F F Dame un segundo Y que Y sobre todo tendría que estar Aquí activa ¿No? ¿Por qué no está activa? Será que Ah Yo creo que es que en esta No se puede instalar focus Porque no es una varita normal Pero Entonces Instalemosla Digamos por ejemplo En esta de acá Yo creo que aquí No, en esta de acá No En esta ¿Cuál es la mejor? Gold, Blanken, Greatwood, Sepple O la Wall One No, en la En la One En la One En la One Y si le apretamos F Chingada Y esta de acá Hola Gio Ah mira aquí Ya apareció ¿Ves? Entonces aparece Si le apretamos F Sostenido O sea Le sostenemos Nos aparece lo que es esta interfaz Solamente apuntamos Hacia Eh Oh Perdón Hasta que lo pueda Solamente con la flecha Digo con el cursor Le clicamos Y ya tenemos Lo que es la One Focus ¿No? Por ejemplo Si nos Vemos un mod No creo que haya muchos por ahí Pero si queremos atacar Lleve fuego Y los quemamos ¿Ah? ¿Qué les parece? Una genial arma Para hacerle comer rápidamente Y ahora sí Eh Sin mucho más preámbulos Entonces ahorita Que va a seguir dándole a este juego Eh Creo que ya hemos aprendido bastante hoy Es un pedito un poquito largo Entonces Se despide su amigo de Night Gamer Y no se te olvide Parceros De que espero su pregunta En los videos Eh Para hacer el video número 300 Ya saben No se te olvide Hashtag Eh Pregunta Night Y sin ser más Se despide tu amigo de Night Gamer Y no se te olvide De que nos vemos en la noche Chao parceros 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 ¡Gracias!